Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este video te quiero enseñar a cómo actualizar todo dispositivo que tengas conectado en tu red Dante. ¿Cómo vamos a actualizar cualquiera de estos dispositivos? Quédate en este video para saber cómo hacerlo. Bueno, yo en este momento tengo conectado un avio de outputs que ahí lo podemos ver en la lista de Dante Controller y lo primero que voy a hacer es chequear una actualización, si hay alguna actualización del Dante Controller. Bien, vamos acá arriba a Dante Controller, Check for Update y ahí está chequeando, ahí encontró una, yo tengo la 4.5 y hay una 4.9, entonces vamos a darle a instalar ahora la actualización para luego proceder a actualizar los dispositivos Dante que podamos tener conectados a nuestra red. Si no sabes dónde bajar Dante Controller, en la página de Audinate.com vas a productos, Dante Controller y acá vas a poder descargar el Dante Controller. Recuerda que siempre tenés que tener una cuenta creada en la página para que puedas descargarlo. No es de pago, pero la cuenta la tenés que tener igual. Mientras termina la instalación te recuerda que me podés seguir en todas mis redes sociales, estoy como León Sonido Virtual en TikTok, Instagram, Facebook, Patreon, tengo mi escuela de audio en vivo, mis aplicaciones se llaman LSB y el nombre de la aplicación. En YouTube tengo mi escuela y mis redes en www.leonsonidovirtual.org y .com también me vas a encontrar. Listo, ahí terminó de instalar, ya me lo abrió en otra ventana y acá lo tenemos. Acá tengo el Avio y para actualizar los dispositivos tenemos que hacer clic en este ícono de acá para iniciar el Dante Updater. Ahí inició, está buscando los dispositivos, ahí encontró el Avio, fabricante, nombre del modelo, desactualizado me dice el estado. Tengo una versión del producto 1.2 y hay una versión más reciente 1.2.2 y yo tengo la 1.2.1. Y en versión del Dante tengo la 4.1 y hay 4.1.8.3 y hay una versión más reciente de 4.1.9.2. Entonces vamos a seleccionar acá, le vamos a dar abajo en actualizar los dispositivos seleccionados. Vamos a dar clic acá, entiendo que el audio será interrumpido. Y le damos a actualizar, ahí empieza a actualizar con la barrita. En esta, como en cualquier producto, nunca apaguen ni desconecten en este proceso porque puede salir todo mal. Nuevamente vamos a esperar un poquito a que termine de hacer la actualización. Y ahí terminó de hacer la actualización, ya dice que el estado de actualización es correcto. Podemos cerrar y acá ya sale el dispositivo. Podemos cerrar esto y ya ahí tendríamos nuestros dispositivos actualizados a la última versión que está proponiendo la marca. Si te gustó este video, compartilo, recomendarlo, suscríbete, dale like y seguime en mis otras redes sociales donde estoy activo compartiendo contenido distinto. Tengo podcast también, así que te espero por todos estos lugares para que podamos compartir un poco más sobre audio en vivo. Gracias por ver el video.